Duelo por la España Negra Duelo por la España Negra se basa en la recreación del viaje que hicieron juntos el pintor asturiano Darío de Regoyos junto al poeta belga Emil Berghaelen. Entonces yo lo que he hecho es mi duelo por la España Negra que es coger el libro y simplemente con una cámara Super 8 ir viajando a todas las localidades que ellos visitaron filmando todo aquello que ellos explican en su crónica de viajes en la España Negra intentando encontrar todo lo que ahí describen esto me ha servido mucho para retratar el momento casi sociopolítico actual para mí es una instalación que habla de una imagen experiencial que cae encima del espectador también igual que el proyecto fue un poco performático para mí también hacer este recorrido en el 2018 igual que lo hicieron ellos y fue muy experiencial pues también quiero que lo sea para el espectador no? 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 Gracias por ver el video.